El estudio a uno mismo La Tarasca invita al público andaluz y de todo el mundo a venir a esta experiencia con el tiempo que es como un poco el leitmotiv de toda la obra. El teatro nos permite hacer esa experiencia, poder rescatar a un personaje del pasado y ver su vigencia actual. Atenas me conquistó de Iberiana. Las matemáticas y las artes me ocuparon sucesivamente. Bueno, Memorias de Adriano, como todo el mundo sabe, porque yo creo que el libro original es suficientemente conocido, es Memorias de Adriano, de Marguerite de Ursenar, que es abrir las puertas de la historia para contar un periodo que la propiedad de Ursenar califica de magnífico, de único, una edad de oro de la historia que es la época del reinado del emperador Adriano. Y hemos tratado de centrarnos en algunos de los temas que envuelven la historia de Adriano, el poder, el amor, el gobierno, la muerte, la vida, que son como los hitos emblemáticos a partir de los cuales se construyen las diferentes escenas que transcurren en la obra. Todos los personajes, en definitiva, forman parte de ese protagonismo. Al estar aquí, por un lado, la propia Margarita, que es la mentora de este hecho dramático que ocurre en el escenario, están también los genios del emperador, que son como una especie de un trasunto de parte de su espíritu, y por otro lado, Hermógenes, que es el médico que acompañaba siempre a Adriano, con lo cual es casi parte de su propia vida. Y un personaje muy excepcional, que es Antíno, que fue la persona con la que tuvo una relación personal amorosa que ha pasado a la historia. Y ese puzzle, o ese conjunto de elementos, construyen un texto que creo que es maravilloso. Aquellas lecciones de Andalucía funcionaban como la decisión de una máquina de guerra bien en casa. Espero que podáis venir a las funciones de este ciclo tan maravilloso que es el de Teatro Romano de Andalucía, en espacios excepcionales también, que pocas veces tenemos la oportunidad de estar en ellos. Estaremos del 2 al 4 en el Teatro Romano de Málaga, del 2 al 4 de julio. Del 24 al 26 de julio estamos en el Teatro Romano de Itálica. Y del 19 al 22 de agosto estaremos en Baelo Claudia, un marco también incomparable y excepcional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!